Orgullo Y olvidamos las pequeñas cosas Que daban sentido al amor Y hoy que todo terminó Nos queda la costumbre Y un amor gastado Y los sueños extraviados Y ya no queda nada entre tú y yo Tan solo una rutina es nuestro amor Y aunque intentamos salvarlo El dolor lo consumió Y solo los recuerdos quedan hoy De aquel primer encuentro entre los dos Y con el pasar del tiempo La ilusión se nos marchó Tantas discusiones Fueron cuchillos en el corazón Y nos iban marcando Y eso alimentando el dolor Te alejé Me alejaste Y las mentiras siempre fueron más Es hora ya de terminar con esto Y no seguirnos lastimando más Y hoy que todo terminó Nos queda la costumbre Y un amor gastado Y los sueños extraviados Y ya no queda nada entre tú y yo Tan solo una rutina es nuestro amor Y aunque intentamos salvarlo El dolor lo consumió Y solo los recuerdos quedan hoy De aquel primer encuentro entre los dos Y con el pasar del tiempo La ilusión se nos marchó Y ya no queda nada entre tú y yo Tan solo una rutina es nuestro amor Y aunque intentamos salvarlo El dolor lo consumió Y solo los recuerdos quedan hoy De aquel primer encuentro entre los dos Y con el pasar del tiempo La ilusión se nos marchó La ilusión se nos marchó La ilusión se nos marchó ¡Suscríbete al canal!